¡Que se escuche! ¡Ecuador! 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 ¡Un fuerte aplauso riqueza a nuestros jugadores! ¡Aplausos! ¡Con el número uno! ¡Erenel Galientes! ¡Con el número dos! ¡Felix Torres! ¡Con el número cuatro! ¡Royoy Arboleda! ¡Con el número seis! ¡William Bacho! ¡Con el número siete! ¡Felix Estupilla! ¡Aplausos! 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 ¡Con el número veintitrés! ¡Caicedo! ¡Con el número nueve! ¡Johan Julio! ¡Con el número trece! ¡Erenel Valencia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡¡Bravo!!! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vale! ¡Alarta! ¡Chucha! ¡Gol! 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 ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡En el! ¡En el! ¡En el! ¡Vamos Chivo! ¡Vamos Chivo! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡En el querido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...muchas...much ¡Galines! 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 ¡Vamos! ¡Revotamos, chico de puta! ¡Revotamos! ¡Ves a Hauriau! ¡ Unidos! ¡Haz por los primeros tres puntitos! ¡Revotamos, chico de Jiaquel! ¡Juntos, queridos! ¡Un solo público! ¡Juntos, queridos! ¡Un solo público! ¡Juntos, queridos! ¡Juntos, queridos! ¡El próximo 17 de octubre! ¡En este mismo lugar frente a la selección de Colombia!